Ellas tienen derecho a decidir su libre sexualidad. Yo hago lo que mi chingada gana, me da y me molesta. Conocí a un cabrón que tenía 22 hijos con 21 mujeres diferentes y genera admiración. Y si una mujer tiene 22 hijos con 21 hombres diferentes, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? De la chingada, ¿no? Además de cargar con los 22 cabrones porque los galanes se dan a la fuga. ¿No? Pues eso no puede seguir siendo. Las mujeres empiezan la jornada antes que el varón y la terminan al último. Si tienen hijos no vuelven a tener vacaciones en su vida. Si el marido le sale a un hijo de granote y ya se chingaron un rato más. Tienen que cambiar todo eso, compañeros, compañeras. Y las mujeres tienen derecho a decidir sobre su cuerpo. ¿Cómo? Tienen derecho. Es su derecho. Un derecho es, yo tengo derecho a tomar esta agua. Si quiero la tomo y si quiero no la tomo. Es un derecho. Nadie me va a obligar. A mí, varón, nadie me obliga a ser padre. Nadie. No puede. Lo más que pueden lograr es que yo me cumpla mi obligación económica. Es lo más lejos que puede. Pero si no quiero ser padre, no soy. Y a una mujer la obligan a ser madre. El hermano, el padre, el sacerdote, el profesor. ¿Ves? Líder político. No. Tiene derecho a decidir sobre su cuerpo. Y yo les digo a los compañeros, porque además dicen, se embarazó sola, cabrón. Milagro, la Virgen María. No, necesitó de un compañero. Una mujer se puede embarazar una vez al año. Si mucho, dos. Un hombre puede embarazar los 365 días del año a 365 mujeres diferentes. O más de un andía si es una fuerza de la naturaleza. Y a quien joven es a las mujeres. No, compañeros. Ya es hora de respetar al derecho de las mujeres. No tiene que ver con nuestra moral cristiana. Si nosotros no estamos de acuerdo, si un hombre no está de acuerdo, la interrupción del gato al embarazo es muy sencillo. En mí que es entendido y asunto resuelto. Y si es muy radical, hágase la vasectomía y resolvimos el problema. Resuelto. Pero lo que no puede ser es que se sigan violentando a las mujeres. Necesitamos plena igualdad entre mujeres y hombres. Y entrarle parejo a la tarea. Es un tema, yo ya dije que quiero ser, aquí no les había comentado, pero tiene en 2023 el relevo del compañero presidente. Y yo ya dije que voy a buscar ser el relevo del compañero presidente. Y la verdad es que hay quien me dice, ¿y para qué tocas esos temas, cabrón, que son tan delicados? Porque no ando de que da bien. Tenemos que lograr plena igualdad, tenemos que erradicar el machismo. Gracias. Gracias.